¡Muy buenas! Hoy traemos un manga de tan solo dos tomos. Se trata de Adam and Eve, o lo que viene siendo Adam y Eva, en la que no tenemos un autor completo, sino que está Hideo Yamamoto al guión, que es el autor de Ichi The Killer, y a Ryo Ichi Ikigami al dibujo, que recientemente se ha publicado su obra Yuko, en la que esta vez sí es autor completo. ¿Y qué tenemos en esta obra? Tenemos un comienzo muy misterioso, en el que podemos percibir que hay dos personas invisibles, e intuimos que una es un hombre y la otra una mujer, por el tipo de calzado que llevan. Ambos llegan a una reunión bastante privada, en la que están los asesores en la sombra del mundo de la Yakuza, debatiendo sobre sus quehaceres, la importancia de mantenerse en las sombras y ese tipo de cosas. Estos hombres no están solos, sino que están acompañados de varias chicas de compañía, valga la redundancia, mientras que debaten sus asuntos. La cosa se pone interesante cuando los dos personajes invisibles que comentaba al inicio, hacen su puesta en escena y comienzan a asesinar a estos caballeros. Parece que ellos son su objetivo, ya que pasan completamente de las chicas, y comienza una especie de juego mental, en la que los asesores de la Yakuza empiezan a teorizar con qué está pasando y cómo pueden hacerle frente a un enemigo que no pueden ver. Además, también vas a descubrir que estos hombres tampoco son la definición de lo normal, ya que cada uno de ellos tiene potenciado uno de sus sentidos, y con estas habilidades entablan una especie de partida de ajedrez, pero con hostias, para ver quién sale vivo de ahí. Todo ello va evolucionando y se va dirigiendo hacia temas muy científicos, para luego ir a otros muy teológicos. En general, hay mucha violencia y una especie de eotismo puntual y un poco extraño. Lo que empieza con una premisa bastante ordinaria, termina por unos derroteros bastantes de estrafalario, que te dejan con bastantes dudas. Es muy interesante, pero tal vez no encaje con gran parte del público, precisamente por ese giro tan brusco. En cuanto al dibujo, tiene un estilo bastante bonito, y sobre todo los personajes masculinos, que los hacen muy atractivos. Por otra parte, en todas las escenas violentas, que son prácticamente todas, detallan muy bien el movimiento y el cuerpo humano en general. Como decía antes, tal vez no encaje contigo, pero son solo dos tomos y creo que merece la pena darle una oportunidad.